La casa está muy bonita En una parte de abajo Y en la cara Ahora tiene tres cuartos Dos baños También los 185 metros por allá Tiene piso de cerrado Tiene tres cuartos un ten Este es un ten que es una especie de oficina Y no me gusta uno Este es un ten Aquí está la cocina comedor La cocina comedor De la cocina comedor al poder El primero Aquí está la alondra Lavadora y secadora Y aquí está el carajo Y aquí está el carajo Los panes de agua Con la venta en el piso Y aquí está la cocina Con todos los electrodomésticos Los lavaplatos Estufa La cadera Rodas Este es un comedor pequeño Es la pieza principal Que mira para la parte de atrás Tenemos un lote y un cuarto de acre Este es el clóset del hombre Este es el clóset del hombre Este es el clóset de la mujer Y el baño Con la bañera El baño Con la bañera Lavamanos Sanitarlo El baño El baño De la pieza principal De la pieza principal Con los doce del baño Aquí tenemos Aquí tenemos La cocina Las otras piezas El londre Es una casa muy alta Esta es la que la parte de atrás Esta es la lista Tiene la lai Luego después hay una piscina Y puede cerrarla La casa está pidiendo 180 mil dólares Una casa muy nueva una casa casi de cuatro cuartos tres baños de cuatro cuartos dos baños esta es la parte de atras de la casa ya puedes ver la casa esta es la otra pieza ahora las otras dos piezas la vista esta pieza tiene un baño común este baño sirve para esta pieza y sirve también para para los los baños sociales este baño sirve para esta pieza queda como privada esta pieza o queda también como baño social a las personas y esta es la tercera pieza con su con su vista con su closet todas tienen ventiladores esta pieza esta pieza estos son los besitos esta es la garaje estos son los vecinos de al lado esta es la parte del 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 lado del lado hasta la derecha instantárate este es el agencies Gira a la derecha con dirección a North East Diez Terres. Gira a la derecha con dirección a North East Diez Terres.